En la ruta de los candidatos, los aspirantes presidenciales reactivaron polémicas. Más detalles a continuación. La contienda política esta semana estuvo candente con el segundo debate presidencial en el Centro Deportivo La Basita, en Chiriquí. Corrupción, descentralización, economía juvenil y preparación competitiva fueron los temas abordados por los siete candidatos presentes. El candidato presidencial de la libre postulación y del partido país, Melitón Arrocha, se tomó la tarea de leer el plan de gobierno de Ricardo Lombana, pero de inmediato recibió una respuesta al mejor estilo de dame que te doy. Ricardo le ha planteado al país en su plan de gobierno que no se podrán recibir donaciones políticas sin contraprestación. Quiero pensar que es un error, Ricardo, porque eso se llama corrupción. Me alegro que hayas leído mi plan de gobierno. El tuyo no lo he podido leer porque no lo has publicado todavía. Desde el público, una joven le lanzó un gancho al hígado a la candidata presidencial, Maribel Gordón, quien optó por enfocarse en Panamá. Usted señaló que Venezuela, Nicaragua y Cuba no son dictaduras, pero son países evidentemente corruptos. ¿Cómo asegurará que en Panamá no se copiarán los patrones de corrupción en estos países, en nuestro país? Como a cada joven, a mí me interesa lo que pase en Panamá. En Panamá hay corrupción porque hay impunidad. Con relación a la descentralización paralela, el candidato presidencial de Cambio Democrático y del partido panameñista Rómulo Rux le lanzó dardos al oficialista José Gabriel Carrizo. La descentralización es buena, pero este gobierno la destruyó inventando la descentralización paralela. ¿Para qué? Para robar. El candidato al gobierno no se quedó callado y salió a defender la cuestionada descentralización paralela que, según él, ha sido satanizada. Pero el show de este debate presidencial se lo llevó su cálculo matemático. Cuatro por ocho, cuarenta. ¿Saben por qué salimos mal en las pruebas de matemática PISA? Lo que todo Panamá sabe es que Martín sabe multiplicar muy bien con Odebrecht. A la aspirante Zulay Rodríguez esta vez no le preguntaron por los lingotes de oro y aprovechó su tiempo para hablar de escándalos de corrupción. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Nueve mil millones de Odebrecht. Mil quinientos millones de la evasión de la caja del Seguro Social. José Raúl Molino, el reemplazo de Ricardo Martinelli, en representación de los partidos, realizando metas y alianza, fue el gran ausente, pese a que también estuvo en Chiriquí, reunido con los jóvenes. La gran pregunta es, ¿tenía miedo o no estaba preparado? No creo. Me duele con los sectores, pero no creo. Sinceramente no creo. Yo creo que ahí... Yo no tengo nada... No se me ha perdido nada en un debate de eso. Por fortuna, todo fue con orden y no se le permitió la llegada a ninguna turba política en el segundo debate presidencial. Siga la ruta de los candidatos todos los viernes a las ocho de la noche.